¿Qué es la tecnología que nos rodea? Hola, mi nombre es Rodrigo Rodríguez y soy responsable del Departamento de Diseño y Desarrollo Tecnológico de Universidad Da Vinci. Este departamento tiene como principal objetivo el planificar, coordinar y llevar a cabo todas las tareas orientadas al cumplimiento de las funciones y responsabilidades del área de tecnología. Para cumplir este objetivo, dividimos nuestras operaciones en tres principales áreas de desarrollo que son Redes y Telecomunicaciones, que gestiona y monitorea todos los aspectos relacionados a conectividad y disponibilidad de nuestras plataformas y portales en línea, con el objetivo de garantizarte un acceso seguro e ininterrumpido a todos y cada uno de los elementos que componen la infraestructura tecnológica de esta casa de estudios. Administración de Contenidos Quienes generan, organizan y publican material académico para cada una de las áreas virtuales que integran nuestros programas educativos, así como portales informativos o de consulta de Universidad Da Vinci. Ellos serán una importante línea de apoyo cuando tengas dudas o experimentes problemas de carácter técnico, dentro de cualquier asignatura o servicio enlazado a la UDB. Desarrollo Web Son los encargados de elaborar los sistemas de información que integran el portafolio y perfil del estudiante. Es considerada un área de vital importancia, ya que es un semillero en la planeación y desarrollo de proyectos de innovación. Llegar juntos es el principio. Mantenerse juntos es el progreso. Trabajar juntos es el éxito. En Universidad Da Vinci estamos comprometidos en trabajar juntos ¡Para ti!